Que este premio soberano dos mil veintiuno será cosa de mujeres, definitivamente, ya se ha anunciado en el día de hoy quiénes serán los conductores de esta gala en esta nueva edición y es en dos mujeres jóvenes atrevidas con mucha energía las que llevarán esta responsabilidad. Caroline Aquino, Clarissa Molina, ya te cuento más detalles en Wanda Sánchez TV. ¡Gracias! Señor, tú sabes, diva tía. Día. Tenemos todo el interés y el entusiasmo porque esto salga y salga bonito. Yo respeto mucho lo que han hecho los colegas, pero haber estado al frente cinco años consecutivos de soberano y volver nuevamente es más presión para mí y respeto a situación. Porque si te pones a pensar, todos los conductores de años anteriores lo han dejado aquí. O sea que Caroline y yo tenemos una tarea, no difícil, pero una tarea de mucha responsabilidad. Pero definitivamente estamos dados en la misma frecuencia, la misma energía y se nota y se siente de que el resultado va a ser increíble y que la gente en su casa se lo va a disfrutar mucho. Sí, 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 sí. Es una realidad, es una realidad que me estoy disfrutando. Me siento feliz, me siento honrada, privilegiada, comprometida. Son tantas las emociones que se sienten en este momento cuando sabes que el público lo expresaba y que hoy tienes el compromiso de llenar esas expectativas, de llenar las mías propias, de llenarla de las jóvenes, las mujeres, primera vez dos mujeres de esta nueva generación de la comunicación. Entiendo que sobre los hombros nuestros recae una gran responsabilidad en un momento en el que el público ve en Premio Soberano esperanza, ve alegría, ve un renacer. Y Clarisa Molina y Caroline Aquino serán responsables de poder proyectar todo lo que esta industria completa estará preparando para esa noche. Ay, señores, definitivamente que hashtag Tamo es Soberano. Muchas expectativas en el regreso en la producción artística de René Brea y definitivamente que todas las miradas están puestas al trabajo de estas dos jóvenes talentosas comunicadoras que llevarán mucho dinamismo y muchas energías a esta ceremonia. ¿Qué te parecieron a ti la selección de las conductoras de esta gala 2021 de Premio Soberano? Déjame tu opinión aquí de abajo, dale like a mi video, compártelo también si gustas y te espero en otra entrega. Suscríbete a mi canal que no se te olvide.